Maruho es otro de esos personajes infralorados de Gotohun, más que nada porque el anime le recortó la mayoría de escenas, pero si ustedes leyeron el manga saben perfectamente que este hombre es un personaje muy completo. Es alguien que tuvo muchas dificultades para aceptar la muerte de la única mujer que amó, y producto de ello escondió sus emociones detrás de una personalidad fría y seria. Puede que no sea el padre perfecto, puede que sea Sundere, pero a pesar de ello fue el hombre que se encargó de adoptar a las quintillizas, y eso ya es mucho, así que por esa y muchas otras razones, hoy hablaremos de Maruho Nakano. Comencemos. Maruho era un chico muy estudioso, probablemente era muy parecido al fútaro que conocemos al inicio de la obra. Mientras estaba en la escuela se convirtió en el presidente del consejo estudiantil, y también en el presidente del club de fans de una maestra llamada Rena. El chico estaba loco por ella, todos en esa escuela lo estaban, hasta las chicas. Era una mujer que podía lograr lo imposible, incluso logró unirlo momentáneamente con Isanari, el hombre con el que siempre estaba peleando. Lo importante de todo esto es que Maruho nunca se olvidó de ella, y cuando se convirtió en doctor, le ofreció todo su apoyo para ayudarle a recuperarse de una extraña enfermedad. Por este entonces, él todavía no era esa persona fría que todos conocemos. Cuando pasaba tiempo con Rena se le veía feliz, e incluso cuando ella le recordaba su pasado como presidente de su club de fans, él se sentía muy avergonzado. Eran tiempos alegres, sin embargo esa felicidad no lograría mucho. A pesar de que el tratamiento que le dio a Rena parecía funcionar en un principio, con el tiempo ella tendría una recaída que le causaría la muerte. Lo único que Rena lamentaba era tener que abandonar a sus hijas, no había nadie que pudiera encargarse de ellas después de su muerte, y es por esta razón que antes de que las cosas se empeoraran, ella y Maruho decidieron casarse. De esta forma él podría encargarse de sus hijas sin la necesidad de que ellas tuvieran que separarse. Fue un acto muy desinteresado de su parte, y por qué no decirlo también, un poquito simp. Y es que es importante mencionar que Rena nunca vio a Maruho como un interés amoroso. Es verdad que lo apreciaba y le estaba muy agradecida, pero no lo amaba. Esto podemos notarlo por la forma en la que ella se lo describe a sus hijas. Cuando ellas le preguntan quién es él, ella le responde que es una especie de fan. Ni siquiera un amigo, o un compañero, nada de eso, un fan. Si te pones a pensarlo más que dejarlo en la friendzone, ni siquiera lo dejo entrar allí, pobre Maruho. Pero bueno, la cosa es que él se convirtió en el padre de las quintillizas, y a pesar de que económicamente cumplió con creces, en el aspecto emocional tuvo muchos problemas, más que nada porque se mantuvo muy distante de ellas. Por culpa de esto, las chicas crecieron con muchos conflictos a nivel personal. Por ejemplo, Nino creció con algo de resentimiento hacia él, Yotsuba se perdió a sí misma en no recibir la misma atención que le daba su madre, e incluso también estaba esa rara obsesión de Itsuki por convertirse en alguien como su madre. Las chicas tenían muchos conflictos emocionales, y con el paso del tiempo, esto empezó a afectar sus vidas de una forma más significativa. Yotsuba sería expulsada de su antigua escuela y sus hermanas la seguirían. Este fracaso académico hizo que Maruho empezara a interesarse más por ellas. Puede que no lo pareciera, pero el hecho de que este hombre buscara un tutor y que siempre estuviera al pendiente de qué exámenes tenía que presentar, demostraba que Maruho no quería que ellas volvieran a reprobar por culpa de su ausencia. Lo irónico de esto es que el tutor que terminó contratando, sería el encargado de hacer todas esas cosas que él no pudo hacer como padre. En un principio, él solo contrató al protagonista porque Isanari fue muy insistente. Sin embargo, recordemos que ellos no eran los mejores amigos del mundo. Maruho le dio el trabajo a Futaro, pero al mismo tiempo también quería sacarlo lo más rápido posible. No quería involucrarse mucho con Isanari y su familia. Por eso al inicio le pedía cosas muy difíciles, como por ejemplo lograr que las chicas aprobaran los exámenes en su primer intento. Y digo difíciles porque él mismo era consciente de la capacidad académica de sus hijas. Es más, no le tenía mucha fe a Yotsuba en ese aspecto. Él solo quería salir rápidamente de ese favor a su antiguo compañero. Sin embargo, Futaro logró demostrarle que sí podía entregarle resultados positivos de sus hijas. Tal vez no entró el tiempo que él esperaba, pero aún así le dio resultados. Cuando Futaro estuvo internado en el hospital, parecía que Maruho no tenía ningún problema con él. Estaba satisfecho con su trabajo, e incluso le preguntó si estaba ansioso debido a que su tiempo en el hospital afectó su rendimiento académico. Parecía que todo estaba bien entre ellos, pero el problema es que la relación de estos dos es una montaña rusa. Aquí estaban en buenos términos, sí, pero posteriormente Maruho terminaría odiando al protagonista. Cuando Futaro renunció, no sin antes decirle cómo debía cuidar a sus hijas, la relación se rompió. Más que nada porque no le dijo ninguna mentira. Era cierto que él no le prestaba atención a sus hijas en el aspecto emocional, no se interesaba por saber cuáles eran sus sueños ni preocupaciones. Maruho siempre se excusó en su trabajo, en que éste no le permitía pasar tiempo con su familia. Pero eso no era del todo cierto. Es verdad que su trabajo era muy demandante. Incluso en sus días libres lo molestaban, pero la razón más importante por la cual mantuvo su distancia de las chicas durante tanto tiempo fue su miedo a aceptar la muerte de Rena. Como mencioné anteriormente, este hombre amaba con locura a su maestra. Para él no fue fácil dejar de ver y hablar con esa persona que cuidó durante mucho tiempo. Sus hijas eran la viva imagen de Rena, y pasar mucho tiempo con ellas o hacer las cosas que su madre habría querido hacer con ellas le generaban cierto terror. Le recordaban que su sensei nunca volvería. Se podría decir que Maruho estaba huyendo, y las palabras de Futaro sobre que era un mal padre le ayudaron a reaccionar. A partir de ese momento, si ustedes se habrán dado cuenta, Maruho empieza a aparecer más en la historia. De a poco empieza a acercarse más a las chicas. Por ejemplo, cuando ellas se volvieron independientes, entre comillas, él se reunió con Itsuki para tratar de convencerla de regresar. Se reunió con Itsuki porque según sus palabras, ella era la más inteligente. Era quien mejor razonaba de las 5 y bueno, no estaba tan equivocado. Un detalle que me parece interesante de esta reunión es que Maruho se da cuenta por la forma en la que Itsuki devuera unos sándwiches que ellas no se estaban alimentando bien. Esa era una razón más para que dejaran su orgullo y regresaran a casa, pero sus hijas no opinaban lo mismo. Tanto Itsuki como Yotsuba, quien apareció cuando él dijo que no creía que ella podría aprobar los exámenes, le pidieron que confiara en ellas, que les diera la oportunidad de demostrarle que estaba equivocado, no solo respecto a ellas, sino también respecto a Futaro. Aquí es cuando volvemos a tocar su relación con el protagonista. Con el paso del tiempo, Maruho fue capaz de aceptar que académicamente Futaro no era un mal tutor. Sin embargo, tras ver los cambios que ese hombre estaba generando en sus hijas, al punto de que se fueron de la casa que él mismo había comprado para ellas, eso le hizo encender las alarmas. Empezó a dudar de que Futaro pudiera controlarse emocionalmente. Empezó a tener miedo de que sus hijas terminaran igual que Rena. Maruho no quería que ellas se enamoraran de su maestro, tal como Rena hizo con Mudo, el mismo hombre que la abandonó cuando se enteró que esperaba Quintillisas. Es por esta razón que empieza a alejar a las chicas del protagonista. El mejor ejemplo de esto es lo que ocurre en el arco de los huevos revueltos, cuando llevó a sus hijas a las aguas termales para que pasaran tiempo con su abuelo antes de que éste muriera. Gran gesto de su parte, por cierto. Supongo que quería que las chicas no tuvieran ningún arrepentimiento, como así sucedió en el caso de Rena. Pero volviendo con el tema de la desconfianza, Maruho hizo lo posible por evitar que sus hijas se vieran con Futaro. Hasta hizo guardia afuera de su habitación. Y mira que eso no me parece malo, porque tal como él le dijo a Futaro cuando no lo dejó pasar, si bien estaba agradecido con su trabajo por ser un buen tutor, qué padre que se respete dejaría que un hombre entre en la habitación de sus hijas en mitad de la noche. Es totalmente entendible que mandara al protagonista a Freire Spárragos, puede que estuviera siendo sobreprotector, pero considerando lo que ocurrió con Rena, no hay nada que recriminarle. Sin embargo, estos nidos que sentía hacia Futaro, se eliminarían una vez que éste lo vence en una apuesta. Maruho tenía planeado hacer de Takeda el nuevo tutor de las chicas. Esto porque, primero, desconfiaba de la cercanía que estaban teniendo esos seis, y segundo, porque tampoco era una mala persona. No veía correcto que Futaro se sacrificara tanto de forma gratuita. Recordemos que las chicas no podían pagarle por su trabajo. No obstante, aunque tuviera buenas intenciones, tanto las chicas como Futaro no lo aceptaron. Y para demostrarle que sí era la mejor opción para enseñarle a sus hijas, Futaro proclama que obtendrá el puesto número uno a nivel nacional en los exámenes de simulación, declaración que luego reduce al top 10 por recomendación de las chicas. Ese top 1 que mencioné al principio es importante, porque cuando Maruho lee los resultados y se entera que Futaro pudo ser el mejor, de no ser porque se murió en pleno examen, entiende que ese chico no es como mudo. Decidió ir tan lejos al punto de casi morir de cansancio, solo para seguir enseñándoles y encima gratis. Una persona así jamás las traicionaría, y es por esa razón que Maruho acepta su derrota. Acepta que no hay nadie más apto para enseñarle a sus hijas que ese hombre, y para reconocer que estaba equivocado, le ofrece su antiguo trabajo al protagonista. De nuevo, recibiría una paga por sus servicios. Maruho no puede creer lo mucho que cambió Futaro, de hacer el trabajo de mala gana a hacerlo gratis. Y sí, Maruho sabía que Futaro en un inicio no quería enseñarle a las chicas, solo lo hacía por compromiso, cosa que demuestra que este hombre tampoco estaba dispuesto a dejar que cualquier persona se acercara a sus hijas. Más adelante es cuando tenemos el último festival escolar, un festival al que Maruho asiste tras recibir la invitación de parte de Nino, pero el cual no puede quedarse por mucho tiempo por un percance en su trabajo. Nino termina visitándolo al hospital junto con Futaro, y allí le preparan panqueques. Esto de los panqueques puede parecer algo simple, pero es un momento muy poderoso. Cuando Maruho cuidaba de Rena, ella le dijo que a sus hijas les gustaba mucho ese platillo, y asimismo le dijo que cuando le dieran de alta, le gustaría preparárselo también. Como todos saben, Rena murió producto de su enfermedad. Sin embargo, antes de que se sientan tristes, déjenme decirles que Maruho sí pudo probar sus panqueques. Por algo reconoció el sabor. Además de que a Rena sí le dieron de alta antes de que muriera, recordemos que sus hijas le regalaron flores para celebrarlo. Probar este platillo tan significativo para él, hizo que abriera un poco más su corazón. Le pidió a Nino que la próxima vez los probaran en familia, y además reconoció que sus hijas, a diferencia de él, no huyeron de la muerte de Rena. Decidieron afrontarla, y gracias a eso han logrado crecer como personas. También le dice el protagonista que ya es hora de pensar seriamente cuál es la relación que tiene con sus hijas, y qué es lo que busca. Se lo dice porque considera que Futaro aún tiene muchas dudas, y es mejor que las aclare antes de que se arrepienta de ello. Gracias a esta pequeña reunión, Maruo entiende que él también debe superar su pasado, y es por ello que decide acompañar a Itsuki cuando decide enfrentar a su padre biológico. Maruo presenció cuando su hija se mostró orgullosa de la vida que llevó su madre, y a pesar de que Mudo lo calificara como un mal padre por dejar que Itsuki siguiera el mismo camino de Rena, Maruo, como el hombre que es, le dijo que no tenía ningún derecho a hablar sobre la mujer que él mismo abandonó, y a la cual le causó tanto daño. Le dice que no tiene ni idea de la esperanza que las chicas le dieron a Rena, no es nadie para venir a decirle a Itsuki qué debe hacer con su vida, Maruo considera que él tampoco tiene ese derecho, pero sí le dice a su hija que desea que siga el camino que crea correcto porque eso es lo que su madre habría deseado. Maruo puso en su lugar a Mudo, hizo respetar no solo a la mujer que amaba sino también a sus hijas, las hijas a las cuales se había evadido por mucho tiempo, y las mismas que le ayudaron a cambiar ese modo de actuar. Gracias a ello este hombre que faltó a la boda de su hija, acabo de decirlo, se asistió a la ceremonia posterior. Bueno, en realidad Isanari tuvo que llamarlo para que asistiera, pero lo importante es que cuando le preguntó a Futaro si Yotsu era feliz desde el fondo de su corazón, y este le respondió que sí, por primera vez en pantalla vimos a este hombre sonreír de forma genuina y no con cara de asesino. Sabía que su hija estaba en buenas manos, y por ello siguiendo con su tradición, bebería algo de vino, porque tal y como le había dicho a Isanari tiempo atrás, él solo bebía en ocasiones especiales. Maru es uno de los mejores padres del anime, aunque no lo parezca, el tipo siempre estuvo pendiente de sus hijas desde la distancia. Es verdad que tuvo problemas para hablar con ellas de forma directa, pero aún así hizo lo posible para darles la vida que Rena hubiera querido para ellas. Gracias a esas chicas, que no solo le dieron esperanza a su madre sino también a él, logró superar su pasado. Dejó de huir e incluso pudo poner en su lugar al hombre que indirectamente causó el desgaste de Rena. En la ceremonia posterior a la boda de Yotsuba, llegó la foto de su maestra. Aunque no hayan tenido la relación que él hubiera querido, Maru nunca la olvidó, nunca dejó de usar su argolla de matrimonio, y siempre dejaba flores en su tumba. Ese amor que tenía por Rena le sirvió de inspiración al protagonista, quien le dijo que aspiraba a ser como los dos padres que conocía, personas que eran capaces de amar a una mujer durante toda su vida. Gracias a ese amor se convirtió en padre las quintillizas, y aunque no le gustaba mucho que le llamaran padre, al final demostró que no había mejor hombre para ser llamado así por sus hijas.